Arpa Maestro Compañero Que me declaro al llano Consentir venezolano Como todo buen llanero Y arranquemeleú Te quiero Al corazón Con la mano Al corazón Con la mano Cante la copla compa y como se canta Cante la copla compa y con emoción Póngale un temple de acero a esa garganta Póngale un temple de oro en su canción Póngale un temple de acero a esa garganta Póngale un temple de oro en su canción Todo el que sabe cantar No se le debe callar Ni más si canta música de su nación Usted es que es rollo y tenaz Y sincero por demás Cante por siempre lo que difere corazón Oiga compa y cántemele el mundo entero La canción nuestra porque ella es la que más quiero Por eso cuidado compa y No se me vayan a chivar Cante la copla como es Cuidado compa y Cuidado compa y No se me vayan a chivar Cante la copla como es Cuidado compa y Cuidado compa y Muchas gracias